Yo creo que el tema de la transferencia de votos tendrá que llegar a transparentar qué fue lo que sucedió y estaremos muy pendientes de ese tema. Vamos a dar alguna información el día de mañana, tal como lo dijo nuestro gobernador electo, y pues estar tranquilos también porque, ¿qué vemos ahorita? Puras patadas de ahogado ya, completamente ahogado por parte de la oposición, que la verdad lo mismo que están haciendo, como decían los compañeros, es querer causar esa incertidumbre entre la gente. Es normal que después de un proceso electoral en donde arrasamos de la manera en que lo hicimos, pues estas ganas de tal vez sentirse como que las cosas se llevaron a cabo mal, se hicieron ahí algunas cuestiones en el proceso electoral, siempre va a aparecer eso por parte de la oposición. No pueden decir ellos, ya perdimos la fuerza, ya somos un gobierno que está alejando de la gente y que la gente ya no nos quiere, no pueden salir a decir eso. Entonces obviamente salen a decir todas estas cosas y la verdad es que todo saldrá a la luz conforme tenga que salir y nos dará la razón siempre, tanto a nosotros como al gobernador Sergio Salomón, como a nuestro gobernador electo Alejandro Almenta, y obviamente a los ciencias que obtuvimos en los lugares en donde ellos están. Entonces Morena está desestimando las denuncias penales, incluso que está interponiendo acción nacional en contra de los propios consejeros al calificar de que fueron parciales con esta transferencia de votos. No, 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 a ver, lo que yo estoy diciendo es, los consejeros hicieron su trabajo. Morena está muy, muy respetuosa esperando los resultados que se obtendrán de todas estas impugnaciones y su transcurso legal. Pero lo que yo sí pienso es que son formas de disculparse ante sus militantes por la pérdida tan grande que tuvieron en este proceso legal. A eso me refiero más que nada. Y bueno, nosotros vamos a esperar, porque sabemos qué resultados va a arrojar todo ese proceso legal que estamos esperando resolución de las impugnaciones. Sabemos qué va a arrojar y estaremos muy, muy respetuosos de todo eso, pero ganamos. ¿Morena respalda el actuar de los consejeros electorales? Yo respaldo, o respaldamos, mejor dicho, el trabajo que se llevó a cabo, porque lo estuvimos aplaudiendo en todo momento, inclusive, inclusive se los comentamos en muchas ocasiones a ustedes. Entonces, las cosas van a salir bien, pero no van a salir como ellos quieren, que eso es lo que ellos están ahorita peleando.